Estamos aquí con el Esmeralda Néstor Pérez que nos trae un mensaje para todos los chapines allá en Centroamérica, Guatemala. Tremendo campeones, pues felicidades, pues aquí estamos con todos sus tremendos líderes, aquí con Mario Sosa, de verdad que unos tremendos líderes fantásticos, son lo único que quiero decir es, esperamos en el próximo viaje de Washington, Latinoamérica, Guatemala, por ahí vamos a estar festejando, disfrutando estos viajes con ustedes, así es que chapines, pégate con tu línea de auspicio, solamente asiste a todos los eventos, déjate ayudar, capacítate, auspiciate, estás en la mejor empresa, así es que felicidades y te queremos dar en Orlando, Florida en estos viajes, así es que tu nombre aquí tiene que estar, en Orlando, Florida y con tu línea de auspicio, te queremos y éxito. Saludos a la gente de Guatemala, chao.